1400 metros, se dio la partida en el clásico Asamblea Nacional, temporada 2007, tiene ligero retraso Revolution Queen y queda unos 8 cuerpos de la punta por la parte interior, Ancona, la número 12, tiende a dominar la competencia, Dubai Queen viene a buscarla por la parte de afuera, Ice Queen está colocada en el tercero, Mindia Morena corre cuarta en el quinto, anda por la parte exterior, la lleva Silver Jack, luego corre My Flower y continúa Revolution Queen en el último lugar, es el clásico Asamblea Nacional, 2007, Ice Queen en lucha con Ancona, Ice Queen por la parte de afuera dominando por Pescuezo, Ancona que viene a la parte de Ancona, Silver Jack corre en el tercero, en el cuarto se mueve bien la del Feralico, la lleva My Flower, My Flower viene pasando al tercero, va contra las punteras, la pelea entre Ice Queen, Ancona y se cuela también ahora My Flower por la parte interior, Silver Jack corre en el cuarto, en el quinto Mindia Morena, luego quedó, la llegó a Dubai Queen, continúa Revolution Queen en el último lugar, entran a la recta de Track TV, la emoción de ganar Ancona por la parte central, por fuera Ice Queen y My Flower por la parte interior, las tres de mejores posibilidades, en el gran clásico Asamblea Nacional, vuelve Ancona por segunda línea, Ice Queen por la parte de afuera en lucha con Ancona, May Flower se quedó en el tercero, Ancona y Ice Queen, Ice Queen y Ancona, Ancona cuando faltan 100 metros, está dominando el clásico Asamblea Nacional, gran triunfo de Jaramillo, ganó Ancona, número 2, en el segundo Ice Queen, la número 6, tercera la número 1, My Flower, cuarta Silver Jack, en el quinto Dubai Queen, luego Mi India Morena, y el último lugar para Revolution Queen. ¡Gracias! Final por centro de cancha Ancona, Ice Queen, la número 6, trataba de resistirse, My Flower por dentro, Silver Jack, la mora avanzaría para el cuarto, y Dubai Queen, en el quinto lugar, la número 5. No menos de dos cuerpos de diferencia para la pupila de José Gregorio Castro Ancona, número 2, sobre el 6, Ice Queen.